Música Música Aquí estamos con nuestra invitada de súper honor, honor, honor que nos está haciendo estar aquí Telma Dorantes, actriz y escritora y también futura cantante de Ranchero Telma, estábamos hablando de los personajes las telenovelas, todo lo que pueden ayudar a las personas a sanar o por lo menos nada más a distraerse y ya es una forma de sanación de no pensar en todos los problemas que tienen por esta obra en específico de hombre tenía que ser me acuerdo que una vez me invitaste que te dieron un premio si he recibido varios premios afortunadamente por mi actuación lo cual me deja pues muy conmovida y muy emocionada porque esto el reconocimiento a nuestro trabajo siempre es algo que nos llena de un halago muy especial recuerdo mucho ahorita que mencionas esto de los premios que en una ocasión fueron unos periodistas a ver estudiantes de periodismo a ver esto hombre tenía que ser y entonces entonces a las pocas semanas me localizan y me dicen que ahí en la escuela de periodismo querían hacerme un homenaje yo dije ay homenaje a mí o sea homenaje no sé a Carmen Montejo Ophelia Guilmai o sea homenaje a mí pues bueno fue muy bonito y me daba mucha pena de repente porque estaba yo en telenovela me acuerdo y estaba yo grabando casi diario entonces esto tener que pedir permiso para que me protegieran y poder ir al homenaje fuera así como especial pero bueno esto uno agradece mucho esos reconocimientos porque son como una inyección de optimismo para seguir en la lucha la carrera a veces uno puede decir ay sí que sensacional ser este artista actor, actriz, cantante es un trabajo arduo de disciplina de mucha disciplina yo siempre digo que siempre le tengo que estar pedaleando para no caerme de la bicicleta porque definitivamente esto uno tiene que estar haciéndose presente tanto que no es visto, no es adorado etcétera, etcétera entonces pues bueno no siempre es fácil pero sí muy satisfactorio yo simplemente el hecho que de pronto cuando termino una función de teatro y alguna persona se me acerca como por ejemplo en una ocasión que fue muy conmovedor me han sucedido cosas muy especiales con hombre tenía que ser pero por ejemplo recuerdo una que que me llega mucho al corazón un muchacho bastante joven que de pronto se acerca a mí y a mí me impactó porque venía bañado en lágrimas y le dije ¿qué te llevó a ese punto de emoción? porque me, pues como persona que escribió la obra me intrigaba muchísimo claro, ¿no? que había movido esas emociones y me dijo no puedo ni hablar lo único que le puedo decir es que riéndome, riéndome, riéndome de pronto me di cuenta que estaba yo ya bañado en lágrimas porque me estaba dando cuenta de cuánta frustración llevo dentro de mí de cuánta rabia de cuánta, este, odio, etcétera, ¿no? y si desgraciadamente esta frustración la he volcado con los más pequeños de mi casa que son mis hijos los más débiles y me he convertido en padre golpeador y de pronto me toma las manos me las besa fue muy conmovedor y me dice pero yo le aseguro que después de haber visto hombre tenía que ser nunca más voy a golpear a mis hijos esto verdaderamente lo guardo aquí en mi corazón y yo siempre que suceden este tipo de cosas o ver un aplauso de pie etcétera también eso es un premio Dios mío gracias a tu actuación claro doy gracias a la vida doy gracias a Dios yo creo muchísimo en que hay una fuerza superior hay un Dios maravilloso que venimos a este mundo para ser felices para tenerlo todo y que depende mucho de nosotros tener eso que queremos tener por eso la obra es importante que la vean porque trata justamente de eso habla de lo importante que es el amor y el respeto a uno mismo de dejar de culpar a los demás pero también de que tú tienes las riendas de tu vida en tus manos sí pues bueno gracias de que estás aquí en nuestro programa en Mundo Holístico y pues esa obra que nuestros amigos que están aquí en la ciudad o en México cuando esté de gira que la vayan a ver nos estabas diciendo tras las cámaras que vas a tener así como que un premio un regalo para los que digan que van de parte de Mundo Holístico sí el 50% de descuento para todas las personas que digan que van de parte del programa Mundo Holístico de verdad me va a dar muchísimo gusto recibirlos con este precio especial y por favor si tú que me estás escuchando quieres ir a ver hombre tenía que ser y no tienes los medios económicos para hacerlo comunícate conmigo 56 83 41 11 te repito 56 83 41 11 estoy para servirte de verdad y no es de dientes para fuerte estoy para servirte pues gracias por ese regalo además de para nuestros televidentes de Mundo Holístico y Telma ahorita que mencionas ese contacto contigo donde te pueden contactar tienes tu página si tengo página de este esta este arroba Telma Dorantes esto está busqué el nombre tenía que ser ahí también van a ver el historial pero poniendo simplemente Telma Dorantes es TH mi nombre se escribe con T H E L M A Telma Dorantes estoy a sus órdenes y ahí van a saber este este como se llama todo lo que he hecho y todo lo que vas a seguir haciendo y vas a seguir con los reconocimientos así todos esos premios que te han dado son pues también muy bonitos los que te da el público en vivo y a todo color y en directo y pues muchas gracias por aceptar estar en Mundo Holístico regresa cuando gustes cuando quieras esta es tu casa seguramente vas a seguir estando en contacto con nuestro público de Mundo Holístico algún mensaje que les quieras a nuestro público para despedirte si quiérete mucho apapáchate mucho nadie más que tú puede saber lo que realmente quieres si te pica la espalda aquí alguien te lo va a adivinar no verdad tú sabes en dónde te pica y en dónde te tienes que rascar rascate sabroso pues muchas gracias gracias a ustedes amigos que nos sintonizan a través de www.planeta23stv gracias a Mayri en la producción y gracias a Tite no al contrario gracias y recuerden hombre tenía que ser carpa geodésica insurgente sur 2135 sábados a las 6 de la tarde domingos a las 5 de la tarde 50% de descuento con decir nada más venimos de Mundo Holístico los espero muchas gracias amigos y hasta el próximo miércoles gracias ay gracias ¡Gracias!